Seguimos aquí en Sol de la Mañana. Mis compañeros están desde Nueva York, desde el Centro Pediátrico 2000. Y bueno, aquí en Santo Domingo vamos a tener un contacto de lo más interesante con Lena Sicone. Lena Sicone es la directora de la Comisión para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso. Viviendas a bajo costo, eso está como muy de moda. El Fideicomiso, yo puedo vivir muy bien pagando menos. Ciudad Juan Bosch inmediatamente nos llega a la cabeza. ¿De qué se trata? ¿En qué está Ciudad Juan Bosch y en qué están los proyectos de Fideicomiso que se desarrollan en el país, Lena? Bueno, muy buenos días, Anibelka. Qué bueno estar contigo aquí y un saludo a todo el equipo que está allá en Nueva York. Mira, Ciudad Juan Bosch es un proyecto muy emblemático de este gobierno, pero que está apuntando a contribuir, a dar una oportunidad a las familias que necesitan su primera vivienda, de poder adquirir una en un lugar que tiene todas las condiciones y todos los elementos para que su vida sea integral, inclusiva, dinámica y organizada. Eso suena como muy bien, muy bien. Y mucha atención a los amigos y a los amigos que siempre nos escuchan, sobre todo desde el exterior, desde Nueva York. Pero mucha atención porque yo estoy manejando aquí unos precios. Me lo pasaron en dólares y en pesos. Que, wow, es prácticamente con nada que una persona puede hacerse con una vivienda. Eso es así. Nosotros tenemos una oferta de precios, de tamaños de las viviendas en manos de los desarrolladores que son nuestro aliado. Esto se hace en un esquema de alianza público-privada. Entonces, la parte pública está ya bien solidificada. Tenemos todo lo que se necesita. ¿Cuál es la responsabilidad de la parte pública en Ciudad Juan Bosch? El compromiso del Estado ha sido urbanizar los terrenos con todas, agua permanente 24 horas y luz permanente 24 horas. ¡Oh, Dios! Tenemos unas vías bien amplias. A quienes nos siguen a través de la televisión del 23 y en las plataformas electrónicas, ahora estamos viendo las imágenes. Es así. Fíjate que hay destacamento de policía, de bomberos. Tenemos escuelas, estancias infantiles para los más pequeños. Tenemos también la parte del hipermercado, porque es de todo, tiene que haber de todo. Estoy viendo escuelas, liceos, centros de atención a la primera niñez. Sí, desde los 45 días hasta los 5 años se reciben los niños para esa primera infancia. Y hay centros creo que para el otro extremo, para la última niñez. Exactamente. Para esos adultos mayores que requieren una atención integral. Una atención integral que va desde que aprenden, pero también enseñan. Desde que se les atiende con unos alimentos diarios, pero también se les recrea, se les consiente. Allí se hace de todo para el adulto mayor. Mira, me emociono y de repente uno debe pensarse, eso debe vivir en Ciudad Juan Bosch, los precios. Háblenos de los precios y de qué debe hacer el dominicano que vive aquí y el dominicano que vive en el exterior para calificar. Fantástico. Como decía, hay una variedad de precios y tamaños que son para todos los bolsillos y para todas las posibilidades. Empezamos alrededor de un millón de pesos y estamos llegando hasta los 2.6 millones de pesos. Dependiendo del tamaño. ¿De 20 mil dólares más o menos? A unos 52 mil dólares. O sea, una ganga. Definitivamente para que cualquiera compre. Obviamente, dependiendo del precio, pues los tamaños. Hay de dos habitaciones con un baño, hay de tres habitaciones con un baño, de tres habitaciones con dos baños. Hay algunos de los desarrolladores que inclusive ofrecen hasta un cuarto de servicio. Un cuarto de servicio. Obviamente, un poquito más pequeño, pero la verdad es que son unas ofertas interesantísimas. Y cómo la persona puede decidirse dentro de tantas ofertas, porque los desarrolladores son varias entidades privadas, tamaños, colores. ¿Cómo me decido? ¿Cuáles herramientas tienen ustedes para facilitar eso, sobre todo a los dominicanos que viven en el exterior? Bien. A nivel de información para los dominicanos que viven aquí y dominicanos que viven en el exterior, tenemos un WhatsApp, dos teléfonos realmente, dos teléfonos para que nos contacten. Allí le podemos enviar la información muy particular y la lista de los desarrolladores con sus contactos para que los puedan contactar. Pero también en la página del proyecto, ahora mencionamos los WhatsApp, ¿verdad? Pero la página del proyecto también www.ciudadjuanbosch.gov.de Está en pantalla el WhatsApp, el número 809-421. No, 829, parece que hay un pequeño error. 829. Es 829-421-6769 y también el 829-762-4514. Es correcto. Y obviamente la página de internet. Ya me han escrito, pero a mí WhatsApp y me han dicho, pero bueno, Ciudad Juan Bosch está lejos del distrito. ¿Cómo llego a Ciudad Juan Bosch? Y también me preguntan por el tema de la seguridad, que es una preocupación en cualquier lugar que vivas del país. Mira, esos dos puntos son esencialmente una ventaja en Ciudad Juan Bosch. ¿Por qué? La parte del transporte, tenemos un transporte exclusivo de la OMSA, que hace un corredor desde el proyecto en varias paradas hasta la última parada, que es la de Megacentro, donde conecta con el metro de Santo Domingo, con el teleférico de Santo Domingo y, por supuesto, así conecta con toda la trama de la ciudad de Santo Domingo. ¿Cuál es el público asegurado? Asegurado, barato y eficiente. Cada 15 minutos sale un autobús desde la primera parada allá en el proyecto, recorre internamente y llega en varias otras paradas hasta ese punto de contacto con el resto de la ciudad. Pero la seguridad, me dijiste la seguridad. Sí, 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 me preguntaron por eso. Usted sabe que a uno le preocupa en cualquier lugar. Mira, Anibelka, yo creo que, sin lugar a dudas, Ciudad Juan Bosch es probablemente el lugar más seguro de República Dominicana. Y te lo digo porque tenemos implementado un sistema de seguridad con un patrullaje en cuatro aspectos. A pie, en motores, en vehículos de cuatro ruedas y en bicicleta. Llamamos a la policía de proximidad porque es un contacto con los residentes y con los visitantes y transeúntes. ¿Cuántas personas están viviendo ya en Ciudad Juan Bosch? Tenemos ya 2.600 familias y no quiero dejar de decir que la seguridad también tiene una conexión con el sistema 911 porque hay un centro de monitoreo en el proyecto conectado con una serie de cámaras, más de 30 puntos de cámaras y 19 cámaras instaladas ya. ¿Cómo es posible tener una oferta tan completa a un precio tan razonable? Que van desde un millón a dos millones y medio de pesos. ¿Cómo se logra esto? Qué buena pregunta, Anibelka. Te digo por qué. Este esquema de alianza público-privada. Aquí el gobierno está haciendo toda la inversión necesaria en infraestructura y en equipamiento social, institucional, deportivo, recreativo, para garantizar esos servicios y ha hecho una venta de los terrenos con un costo muy razonable a los desarrolladores para que entonces las viviendas las puedan ofrecer a esos precios. Yo hago todo, te vendo el terreno barato, entonces tú no tienes razón para venderlo caro. Y el bono vivienda, ¿cómo se aplica? Esa es la otra ventaja. Los adquirientes tienen unos incentivos que les otorga el Estado que van dos bonos, el bono ITEVIS, lo que se llama el bono ITEVIS, que es realmente un bono de vivienda, lo que pasa es que se calcula por lo que se paga de ITEVIS por la vivienda. Que es un 18% del precio de la propiedad. De los materiales. De los materiales. Entonces eso se convierte en más o menos un 8% del valor de venta de la vivienda. Pero si a eso le sumamos un bono tierra, porque el Estado ha aportado el terreno y no lo quiere retornar, lo que quiere es que se lo retornen a los adquirientes. Entonces ese terreno se ha distribuido en diferentes bonos dependiendo del tamaño de la vivienda. Mientras más pequeña, más alto es el bono. Y entonces entre esos dos bonos se llega a dar entre un 8 y un 12% del valor de la vivienda. No obstante, hay una nueva facilidad que desde julio, con la aprobación de una nueva ley que amplía las facilidades para las viviendas de bajo costo, también se le da la exoneración del impuesto de transferencia. Que es un 3% del valor de venta. Es alto realmente. Si calculamos entonces que el Estado le está aportando al adquiriente entre un 11 y un 15% del valor de venta de su vivienda. Lo que tiene que buscar para completar el inicial es menos de la mitad. Vamos a suponer, un cálculo rápido. Vamos a hacerlo. Ni usted ni yo somos banqueras, pero vamos a ver. Pero tenemos algunos calculitos. Si me inclino por adquirir una vivienda de un millón de pesos. Muy buena. ¿Cómo va? El millón de pesos de una vivienda, estamos hablando de que el inicial generalmente es de un 20%. Correcto. Se supone que debe pagar 200 mil pesos de inicial. Pero de esos 200 mil pesos de inicial, estamos hablando que el Estado entre el bono ITEVIS y el bono Tierra le está aportando cerca de 115 mil pesos. Mucho más de la mitad. ¿Y entonces? Tiene que buscar 85 mil pesos el adquiriente para completar ese inicial. O sea, con 85 mil pesos usted inicia lo que bien podría ser el proyecto de su vida. Y le dan, los desarrolladores, dependiendo del tiempo de adquisición de la vivienda, les dan hasta un año para pagar ese inicial. Y entonces, ¿cuáles requisitos debo tener? Porque, y yo sé que los dominicanos que viven en el exterior dicen, pero es que yo vivo en el exterior, ¿cómo hago esto? ¿Cómo confío? Claro. ¿Cómo estoy segura de que lo que me venden es? ¿Y cómo calificar? Exactamente. ¿Cómo se hace ese proceso? Los consulados han sido unos colaboradores extraordinarios para facilitar la adquisición de los adquirientes del extranjero, mejor dicho, de la diáspora dominicana. Allí les dan las facilidades, inclusive, de conseguir los documentos que representan a un comprador aquí en República Dominicana de manera gratuita. O sea, un poder para que... Deben hacer un poder. Deben hacer un poder. Vía el consulado y que no tiene costo. No tiene costo. Bien. Claro. Si prefieren, pueden venir directamente y adquirirlo aquí. Y de paso nos visitan. Nos visitan. Ven el proyecto. Continuamente en la página del proyecto estamos subiendo fotos. Nosotros también tenemos en las redes sociales, CJB, Rayita Bajo, RD, ya entonces... Ciudad Juan Bosch, las iniciales de Ciudad Juan Bosch, Rayita Bajo, República Dominicana. En todas las redes sociales continuamente estamos pasando por allí imágenes, cosas que estamos haciendo, qué hacer, cuáles son los incentivos. Una cantidad de información bellísima, bellísima. Pero, además de tener 80 mil pesos aproximadamente, creo que la persona no debe tener o haber tenido a su nombre una propiedad. Es correcto. Es solamente para los que van a adquirir su primera vivienda en República Dominicana. No importa que tengan vivienda donde viven allá afuera, en el extranjero. Pero aquí debe ser su primera vivienda para acceder a esos incentivos. Entonces, los financiamientos también están disponibles con unas condiciones muy especiales, porque este gobierno se ha ocupado de facilitar todo lo que hace posible que se adquiera esa vivienda. Para que ese sueño, que es de todos los dominicanos, los que viven aquí, los que viven fuera de tener su vivienda en su tierra, lo puedan hacer. Me preguntan que si, porque Ciudad Juan Bosch es un proyecto sumamente ambicioso, la meta es tener ahí 25 mil soluciones habitacionales, es muy ambicioso. Pero ya me preguntan que si ese modelo no va para Santiago. Usted sabe, los ibaeños siempre. Claro que sí. Claro que sí. Fíjate, nosotros tenemos el proyecto Ciudad Juan Bosch-Santiago planificado y listo para arrancar. Estamos, como es un esquema de alianza público-privada, estamos gestionando con nuestros colaboradores, con nuestros asociados, que son los del sector privado, las condiciones para que se puedan arrancar. ¿Cuántas inmobiliarias están participando? Desarrolladores, tenemos aquí en Santo Domingo 18, 18 diferentes empresas que están haciendo ofertas. Y que tienen diferentes modelos, diferentes soluciones. Pues, bueno, hemos hablado con Lena Sicone, ella es la directora de la Comisión para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso. Ciudad Juan Bosch, en resumen, viviendas dignas, hemos reiterado aquí que los precios van de un millón a dos millones seiscientos mil pesos. Si nos pasamos a dólares, estamos hablando de veinte mil dólares a cincuenta mil aproximadamente. Y tenemos unos números de WhatsApp disponibles para que usted rápidamente pueda ampliar y hacer las preguntas que entienda. Vamos a reiterarlo al final de esta conversación, 829-421-6769 y 829-762-4514. Para los dominicanos que viven aquí y para los dominicanos que viven en el exterior, ¿verdad, doña Lena? Excelente, excelente. O nos visitan en el Parque de Ventas del Proyecto. Que si van a Megacentro, ahí empieza la OMSA que les lleva directamente. Perfectamente. Muchísimas gracias, doña Lena. Nosotros seguimos con Julio Martínez Pozo, con Faride, con doña Consuelo, con Eury, con todo el equipo que nos está aportando un programazo desde el Centro Pediátrico 2000 en la ciudad de Nueva York. El sol de la mañana.